170 países, más de 60 deportes. Durante casi 70 años, la Federación Internacional del Deporte Universitario ha liderado el desarrollo del deporte universitario, a través de eventos deportivos, celebraciones culturales y programas educativos. La FISU es conocida principalmente por organizar eventos deportivos internacionales para estudiantes de todo el mundo, las universidades y los campeonatos mundiales universitarios. Los participantes en los eventos de la FISU son estudiantes entre 17 y 25 años. Las universidades de verano permiten a 10.000 estudiantes atletas de todo el mundo competir en los principales deportes como atletismo, gimnasia, baloncesto o natación. Las universidades de invierno reúnen a más de 2.500 participantes de más de 50 países. Son el mayor acontecimiento polideportivo de invierno para estudiantes atletas. Las universidades de la FISU son un evento mundial. Se retransmiten por más de 100 canales de televisión en todo el mundo. En los años pares se organizan los campeonatos mundiales universitarios en varios países. En 2018, 34 ciudades de todo el mundo acogerán 34 campeonatos mundiales universitarios en deportes tan variados como carete, béisbol, ajedrez, lucha o vela. Mientras profundizamos hacia las futuras tendencias del deporte, las ligas universitarias mundiales presentarán un singular concepto de competición entre equipos universitarios en vez de equipos nacionales. La educación es un elemento esencial del deporte universitario. Cada evento deportivo incorpora aspectos educativos y culturales que engloban el lema de FISU, excelencia en la mente y el cuerpo. Las conferencias mundiales, el foro y los seminarios de FISU proporcionan a estudiantes, jóvenes directivos y estudiosos la oportunidad de intercambiar ideas sobre cómo ayudar a la evolución del mundo a través del deporte. FISU también está comprometida a fomentar la igualdad de género en asociación con el Consejo de Europa y el Grupo de Trabajo Internacional sobre Mujer y Deporte. A este nivel, la deportividad es esencial. Para garantizar actos deportivos limpios, la FISU trabaja en estrecha colaboración con la Agencia Antidopaje Mundial. Juntos han desarrollado un manual antidopaje electrónico destinado a orientar a atletas y entrenadores acerca de los peligros del dopaje. Las universidades de verano proporcionan a los jóvenes periodistas una experiencia de forma única. El programa de jóvenes reporteros otorga a 12 jóvenes candidatos de 5 continentes acceso total a las sedes de competición. Desde 1949, la FISU ha estado fomentando la función del deporte universitario en la formación de los líderes del mañana. Estos esfuerzos han sido reconocidos ahora por la UNESCO, que confirmó el papel de las universidades para seguir desarrollando el deporte como un importante medio educativo, proclamando el 20 de septiembre como Día Internacional del Deporte Universitario. Por todo el mundo, el 20 de septiembre de 2016, docenas de países celebraron el primer Día Internacional del Deporte Universitario. Este es un momento muy especial para el FISU, la Fisur Internacional de la Universidad de Sport. Por más de 60 años hemos estado promoviendo los valores y los beneficios de los deportes universitarios alrededor del mundo. Se organizaron actos educativos, culturales y deportivos en China, Líbano, Nepal, Sudáfrica, Francia, Argentina, Costa Rica, Canadá, la Federación Rusa y muchos más. Festivales en movimiento fueron parte de las celebraciones en Australia, Noruega y Suiza. Para esta celebración única, el director general de la UNESCO, señora Irina Bokova, dirigió este mensaje al mundo. Diciendo que este día destaca la función social de las universidades, animando a que las personas hagan ejercicio de forma regular. Cada año, en la misma fecha, el mundo compartirá los valores del deporte universitario y de la FISU, y su compromiso para fomentar la importancia y el papel del deporte en las universidades. Únete a nosotros el próximo 20 de septiembre, el Día Internacional del Deporte Universitario. FISU, estrellas de hoy, líderes del mañana.